Vámonos con Inel Conde porque ella revela si será una de las invitadas en los próximos conciertos de RBD porque recordemos, ella participó en la telenovela, era la mamá de Dulce María, del personaje obviamente. Y además nos dice cómo va a festejar el Día del Amor y la Amistad, ya tiene novio. Luego de que Inel Conde y Giovanni Medina suspendieron los procesos legales por la custodia de su hijo, es el bombón asesino quien así fue cuestionada sobre si por este motivo ya convive más con el pequeño Emanuel. Como ustedes saben es un tema que yo ya he un acuerdo y que es privado y he decidido de mi parte no entrar en detalles, pero todo está bien y bueno, orando mucho. Por otro lado, la cantante confesó que le emociona la idea de compartir escenario con Dulce María, ahora que se reencontró RBD, pues en la telenovela Rebelde eran madre e hija. Estaría increíble, los fans lo están pidiendo, ojalá que se pueda dar y pues bueno, yo feliz de la vida. ¿Qué recuerdos de esa época, Inel? Todos los recuerdos del mundo, la verdad es que fue una época adorada para todos nosotros. En tanto, la actriz respondió a los señalamientos de maltrato animal en contra de uno de sus perritos por pintarlo de amarillo y a otro de morado. Este sí, pues mira, ¿qué te puedo decir? Para mí mis perros son como mi familia, los amo y pues ustedes saben que en Estados Unidos es otro tipo de cultura y de costumbres y primero pues el perrito Pikachu no es mío, es de un amigo y bueno, mi perra pues yo la amo y se ve divina y es la costumbre allá. Al preguntarle con quién celebraría el Día del Amor y la Amistad, dijo. Lo bueno es que es también de la amistad, ¿no? Sí, qué bueno. Ay, mis amigas dicen, bueno, yo quedé bien con mi ex, es mi amigo, ¿será que puedo estar con él? Y le digo, no seas tóxica. Yo me doy mi lugar, ¿eh? No soy una Miami Girl todavía. No sé, debemos de creer en el amor, ¿no? Digo, el amor existe, pero bueno, de pareja pues es complicado y bueno, ya se verá en su momento. Soy Fanny Contrara, se recuerda que solo aquí sale el sol. ¿De qué costumbres más estúpidas? Es que la criticaron mucho por salir con un perrito que tenía el pelito pintado de amarillo y ya los veterinarios han dicho que aunque sea pintura vegetal, no está bien porque sí les causa daño, les puede causar erupción y demás. Entonces los perritos no son juguetes, no son juguetes. Ni accesorios, como para hoy me he visto de este color y entonces lo voy a poner de este color, entonces no, o sea, hay que ser un poquito más pensantes. Yo creo que es innecesario pintar a un animalito. Es una estupidez.